¿Qué es el crédito de la empresa? Creo que es una muy buena opción para nosotros, es un apoyo, es una señal del gobierno provincial que se está interesando en el sector. El tema de las tasas es significativo en términos de dólares, los bancos nos han triplicado prácticamente la tasa, de manera que vemos con beneplácito esta situación. Me parece una muy buena política de nuestro gobernador que esté apoyando toda la producción telera, ya que hoy para acudir a créditos de la banca pública se puso muy difícil por la difícil situación que estamos viviendo con el tema del dólar que se nos fue arriba y las tasas de interés. Así que, bueno, creo que es una muy buena apuesta de nuestro gobernador a apoyar a todo el sector tealero con estos créditos del CFI. Este esfuerzo valía la pena, valía la pena. Creemos nosotros que es un aporte importante, no soluciona todo seguramente, pero es una ayuda. Vamos despacito ayudando en la medida que se pueda a la gente sobre todo que produce, que trabaja, que genera trabajo, que genera riqueza para la provincia. Y nos pareció que era atinado.